¡Gracias! Para la siguiente etapa del viaje por carretera nos vamos hacia Montelino. Ah, y esa gente que se amontona en las calles espera para ver vuestros vehículos. Dadles motivos para animar. A 400 metros sigue por la derecha. A 400 metros gira a la derecha. A 400 metros gira a la derecha. Gira a la izquierda. A 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. A 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. A 400 metros, gira a la izquierda. A 400 metros, gira a la derecha. 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 ¡Gracias! Toma la primera salida en la rotonda. Toma la primera salida en la rotonda. Toma la primera salida en la rotonda.